Alrededor de 70.000 personas formaron parte de la primera edición del Festival Internacional de Cultura y Arte, El Globo en Yucatán, que concluyó con éxito el 22 de enero tras tres días de actividades. Ocho globos aerostáticos lograron volar, gracias a las condiciones de los vientos, lo que permitió cerrar de buena manera en el autódromo Yucatán, pues en los días previos varios vuelos fueron imposibles. La asistencia de la gente rebasó por mucho las expectativas y se informó a quienes no pudieron acceder al evento que conservaran su boleto para que en coordinación con la delegación local de Profeco obtuvieran un reembolso monetario. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.